Yo hice unas filminas, pero esta no me va a pasar nada más que para que vean que lo leí, no solamente lo leí. Yo tampoco le leí. Por lo menos sí, salvo. Hay dos. Así que yo hice todo un resumen. Es difícil ser comentarista de un trabajo de amigos y por lo cual uno está totalmente de acuerdo en el alineamiento que tiene. Yo realmente voy, lo que intenté hacer es algunos comentarios en términos de lo que yo más o menos manejo más ahora, que es el tema del sector industrial, tratando de mirar algunas cuestiones que me parece que tienen que ver con lo que viene. Lo primero es que, digamos, la estrategia es importante porque claramente vamos a un mundo con más incertidumbre que veníamos teniendo. Entonces me parece que este es un punto importante para tener en cuenta desde el punto de vista de partida. Me parece que es mucho más... También hicieron trampa en la presentación. Las presentaciones dan mucha más información en términos de la exposición que quizás lo que surge del propio análisis. Pero el tema de que hay que tener en cuenta que vamos a un comportamiento más volátil, el tema de que está cambiando un poco, es un patrón de transición en el crecimiento de China. Hay una corrección, ustedes también lo lograron, que me parece que pone el fin a algún de lo que fue los términos de intercambio. Y esto me parece que va a ser una condición importante porque condiciona. Digo, si uno lo mira desde el punto de vista macro, la década anterior, todos los dólares se entraron por cuenta corriente, la década que viene van a entrar por la cuenta capital. Entonces claramente el endeudamiento, inversión extranjera directa, van a estar en el foco. Y de ahí muchas de las cuestiones que ustedes plantearon, los 10 pilares, creo que van a tener que ser, me parece, de alguna manera mucho más. Está bueno el tema del aumento de tasa de interés y el tema de las cadenas globales de valor. Nosotros hablamos mucho de esto, pero claramente cada vez es más difícil involucrarse. Y me parece que Argentina, de alguna manera, si no lo hace con un impulso mucho más fuerte en términos de decisión política, desde el sector público con el sector privado, cada vez estamos más aislados y cada vez tenemos menos estructuras productivas que puedan de alguna manera participar en esas cadenas. Entonces me parece que, ahí me parece que es un tema como para tratar de ver. Después acá está la idea, la necesidad de exportar para poder mejorar este tema de las negociaciones internacionales. Volviendo al tema anterior, claramente en un mundo donde el comercio va a crecer poco, no solo hay que ser más competitivo, sino volver a tener una política agresiva en materia de negociaciones internacionales. Porque, insisto, los dólares no van a andar por cuenta corriente. Con un crecimiento de comercio bajo, si no mejoramos en negociaciones y en capacidad productiva, las exportaciones, bueno, se fue mantilla ya, pero las exportaciones básicamente van a crecer un poco y eso va a ser una dificultad. Aunque yo hago una salvedad con el tema de los dólares. Yo creo que hay un tema que quizás no surge del documento que es, cuando uno mira desde el punto de vista de la balanza, Argentina es acreedora del resto del mundo, no en términos de verdad. Entonces nosotros ponemos mucho en cambio en los temas de exportación, vos lo trataste cuando hiciste la presentación en el tema del ahorro de los argentinos que están afuera. Y ahí el tema institucional, el mercado de capitales, es para poder captar esos dólares. Es una contradicción. Tenemos un problema de restricción externa cuando los residentes nacionales perciben una renta en dólares, que número más, número menos, que están en tres, cuatro puntos de lo que veía aproximadamente. Entonces, si bien esto es necesario, me parece que es una cuestión que también va a dar. El tema que yo quería, digamos, un tema también para ver es, desde dónde es el punto de partida que unitarla esta, digamos, esta estrategia o esta mirada sobre el desarrollo. Y claramente nosotros tenemos algunos temas a favor, alta dotación de recursos naturales, estructura productiva diversificada, buena calificación de la mano de obra, y hemos tenido, en especial en los últimos diez años, creo que ha habido un revival sobre algunas cuestiones de mayor tecnología que han tenido un impulso, si bien desde el punto de vista estatal, con algo más de intervención en el sector privado, en especial en los temas del agro, temas que hacen a mayor tecnología. ¿Cuáles son las fuertes de eficiencia? Que claramente es una estrategia que tenemos que ir sobre sectores de alta productividad en la mano de obra, pero tenemos escasa disponibilidad, ahí no tenemos mano de obra excedente. Si uno mira la apertura del tema de mano de obra en los sectores de alta calificación y altos ingresos, nosotros estamos casi en pleno empleo, donde tenemos mucho, en donde tenemos los problemas de menos calificación. Y a mí me parece que es una restricción fuerte. El tema de la trampa de los salarios medios, de esos medios, me parece que es un tema que también nos pone, y nos tiene que apuntar hacia donde tenemos que ir en actividades de diversificación. Y la estructura industrial que tiene, me parece, es muy heterogénea o lo que uno puede llamar desarrollo incompleto. Acá yo me surgió y lo busqué, este es un trabajo que había hecho Cris, donde él planteaba, lo tenía hasta el 2006, donde se hace mucho foco en el tema del empleo y siempre en el tema de las reformas laborales para tratar de bajar a nivel de informalidad. Ahora, claramente, si uno mira, lo que quiere decir este gráfico es que en el transcurso entre el 74 y el 2006 tuvimos 4 o 5 regímenes laborales, ninguno pudo atacar el tema más cerrado, más abierto, con más intervencionistas, menos intervencionistas, pero el tema de la informalidad no lo resolvimos. Entonces hay cuestiones, me parece, mucho más estructurales, que no son sólo problemáticas de la dinámica laboral, sino que tienen que ver con la estructura productiva. Y ahí, esto es un indicador que nosotros estamos sacando, que es el índice de competitividad sectorial, que lo comparamos entre el 2004 y el 2014, es a través de 60 indicadores cuantitativos, sistémicos y sectoriales y comparamos los sectores productivos. ¿Qué es lo más importante de este cuadro? Aparte que es un indicador nuevo que sacamos. Que después de 10 años de crecimiento no hubo cambio estructural en el sector industrial. Entonces, claramente, el solo con crecer no nos bastó. La ausencia de una estrategia nos hizo que sigamos reproduzcando un mismo patrón de crecimiento que sigue generando los problemas en el mercado laboral, los problemas de falta de dólares, etc. Entonces, claramente, la idea de tener una estrategia es porque esto es lo que tenemos que hacer. Desaprovechamos 10 años de expansión fenomenal sin hacer un cambio estructural en el sector industrial. Y ahí abierto, y me insisto, después ustedes lo plantearon cuando hicieron las exposiciones, un poco la idea de, bueno, toda esa estrategia es diferenciada según el sector que está metiendo desde el punto de vista industrial. Pero claramente hay sectores, digo, los que están a la izquierda de la pantalla, sectores muy competitivos que tienen competitividad internacional, esos con macroestables instituciones, van para arriba, mucho más no hay que hacer. Y después tenemos en el otro costado los que son, los que creo que mejor quien nos planteaba, decía, las tecnologías básicamente repetitivas, o que son solo de transformación, los bienes de consumo final. Y esto también requiere un tema de economía política fuertísima, porque los más competitivos son los menos generadores de empleo. Y los que teóricamente son los menos competitivos son los que tienen los consumidores de empleo, con problemas de productividad, bajos salarios, etc. Pero me parece que son los que uno debería ver cómo hace su proceso de transformación en los próximos años. Pero me parece que esto es necesario tenerlo abierto, porque claramente nos va a definir en cada uno de esos rubros esa estrategia que ustedes se plantean por algo más, cómo empezar a entrar. Por último, digo, me parece que lo que hace el documento, yo diría que hay algunas cosas que me parece que no están todavía volcadas, que tienen que ver con un poco más de instrumentos, digo. Yo, en ese sentido, lo pensaba recién, digo, cuando uno lee el trabajo, hay muchas cosas que en el trabajo no están, que están en los planteos que ustedes hicieron acá. Entonces, claramente más que, a lo mejor yo lo llamaría más consenso de desarrollo. En el sentido de que me parece que son grandes lineamientos sobre los cuales uno debería empezar a trabajar para ver cómo puede bajarlo después a una estrategia mucho más profunda. Pero claramente me parece que hay temas de instrumentos que no estaban presentes. Casi todas las medidas o todos los planteos son de carácter transversal. Creo que ahí faltaría algo más a empezar a mirar algunas cuestiones más transversales. Claramente hay un tema que después se planteó cuando hablaron de los temas de Estado que tiene que ver con, tiene que haber una fuertísima, me parece, trabajo entre lo que tiene que ver la asociación pública y privada. Que me parece que ahí hay temas para andar todavía en materia de lo que es la construcción de estrategia. Y me parece que no se puede, por lo menos de esa dimensión, si no hay un involucramiento mayor de cada uno de los actores. Entonces, digo, insisto, cuando uno lee el documento, digo, son grandes lineamientos en los cuales es muy difícil no estar de acuerdo. Me parece que es necesario porque claramente, lo demostró la historia que lo planteó de Alberto al principio, si no lo tomamos, si no comenzamos con estrategias más focalizadas, difícilmente la etapa de crecimiento nos haga cambiar condiciones estructurales. Yo me parece que habría que trabajarlo más, no solamente en esas cosas, en esas cuestiones transversales, sino a bajarlo como en una segunda vuelta a mecanismos mucho más sectoriales. Y quizás para darle el tema del consenso de desarrollo, que tiene que ver con esos fundamentos. Como tuvimos el consenso de Washington, digo, uno podría acá fundar el consenso del CARI en materia de desarrollo para ser el objetivo. En ese sentido, les agradezco.